El gobernador Enrique Alfaro supervisó los trabajos de construcción del Hospital Civil de Oriente ubicado en el Centro Universitario de Tonalá y desmintió las versiones de que la obra está detenida. En la construcción del edificio A se están ejerciendo 368 millones de pesos y con este paso en el Hospital Civil de Oriente, dijo el gobernador, se avanza en la consolidación de un proyecto de 1.253 millones de pesos para atender la salud de los habitantes del municipio de Tonalá. También anunció que en unos días más arrancará una nueva etapa de remodelación del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y en el Hospital Civil Juan y Menchaca arrancarán obras para la creación del Centro de Atención a Niñas y Niños con Cáncer.